Hola amigos de mujer belleza y salud mascarilla sensación del momento aguacate y vitamina e sabías que la mascarilla de aguacate y vitamina e logra retrasar el envejecimiento facial y combatir otras imperfecciones cutáneas el aguacate es una fruta rica en ácidos grasos y en vitaminas b c d y e por lo que es infalible incluirla en nuestra dieta diaria y en mascarilla con el fin de aprovechar todos sus beneficios a continuación en mujer belleza y salud te diremos los beneficios para la piel de esta mascarilla a base de aguacate y vitamina e además de que te revelaremos al final una área de tu cuerpo que puedes aplicar esta mascarilla y obtener resultados fabulosos llega con nosotros hasta el final del vídeo y te prometo quedará sorprendido con los beneficios de esta super mascarilla de aguacate y vitamina e beneficio de la mascarilla de aguacate y vitamina e ilumina el rostro la gran cantidad de ácidos grasos del aguacate humecta todo tipo de pieles a profundidad especialmente aquellas que son muy secas apagadas o que sufren de descamación además el ácido oleico en su contenido elimina las células muertas y unifica la textura facial retrasa el envejecimiento facial todos los signos de la edad como líneas manchitas o arrugas pueden prevenirse con esta mascarilla de aguacate y vitamina e esto se debe a que la fruta es fuente de vitamina e la cual funciona como un poderoso antioxidante para combatir los radicales libres y revitalizar las células controla el acné esta fruta verde y cremosa posee propiedades antiinflamatorias así como vitamina c y k que luchan contra las bacterias que causan el acné por eso al combinarse con la vitamina e complementan sus efectos y logra ser un gran remedio para erradicar granitos y espinillas ingredientes un aguacate maduro tres cápsulas de vitamina e modo de preparación corte el aguacate y extrae todo su contenido en un bol utiliza un tenedor y tritúralo muy bien hasta obtener una pasta cremosa y 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 secreto es que esta fabulosa mascarilla la puedes usar para tener un cabello envidiable. Sí, así como lo escuchas. Estos son los beneficios que obtendrás si aplica esta fabulosa mascarilla en tu cabello. Repara las puntas abiertas. Los nutrientes del aguacate junto a la vitamina E tienen la capacidad de sellar las cutículas del cabello para retener la humedad y acabar con la molesta orzuela. Es una maravilla. Además, al conservar la cantidad de agua en las fibras capilares, el frizz desaparece y el pelo se vuelve más manejable. Estimula el crecimiento. Si estás en busca de una melena extra larga, el aguacate mezclado con vitamina E es ideal para fortalecer el pelo, evitar el quiebre y prevenir la caída gracias a sus proteínas vegetales. Así pues, sus vitaminas y minerales consiguen activar la circulación de los folículos capilares para fortalecer el crecimiento. Aporta suavidad y brillo. Los óleos naturales del aguacate funcionan como un acondicionador capilar para suavizar, rejuvenecer y proveer un brillo saludable a la cabellera sin dejar un aspecto graso. Lo mejor es que su uso es ideal para todo tipo de melenas, desde las más maltratadas hasta la que sólo necesitan un poco de luz. Para aplicarla en tu cabello, utilice el mismo procedimiento y aplica desde el cuero cabelludo hasta las puntas y déjala actuar 30 minutos y retírala. Puedes usarla dos veces a la semana y te aseguro que me darás las gracias por los resultados que obtendrás tanto en tu cabello como en tu rostro. Si quieres más vídeos como este y ser notificado cuando subamos un nuevo vídeo, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita y compártelo en las redes sociales con familiares y amigos para que nos ayudes a seguir creciendo. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale clic a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.